Sin darnos cuenta que ya se nos van los santos, tan fuerte se aferra al tiempo nuestro que nunca fue una bendición, sino un milagro, que cuenta un amor eterno y aún mucho más. Si la luna descubren nieves nuestros cabellos, vendrán nuevas primaveras para vivir. Dejamos en nuestra historia pequeñas huellas de desencuentros y de arrebatos que forman parte de nuestro amor. Si ya se nos van los años y estamos juntos, al fin y al cabo habrá en el mundo quien nos separa nunca jamás. Si alguna vez cubren nieves nuestros cabellos, vendrán nuevas primaveras para vivir. Dejamos en nuestra historia pequeñas huellas de desencuentros y de arrebatos que forman parte de nuestro amor. Si ya se nos van los años y estamos juntos, al fin y al cabo habrá en el mundo quien nos separe nunca jamás. ¡Vamos! 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 ¡Hajaja!